Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron, Tony, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Bacurín, la medida que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno Ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta con que el carro Duany Pérez, que está respirando, el pobre que quiere echar para adelante ¿Quién es Duany? ¿Habla Cristina Duany? El que no, yo no tengo nada que hablar de mi compadre ¿Ah, compadre tuyo? Mi compadre De ese tú no hablas, ¿verdad? No, porque tiene talento y es de los mejores libretistas ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Y por qué tú no le mandas a que quita su programa? ¿Aquí en él? Sí ¿Y por qué tú no quitas este? Deja lo que suba Sí Él también tiene derecho Recomendarle a ese muchacho, al Duany Que estuve viendo el show Al Duany no, a Duany Pérez Duany, bueno Habla muy bien de ti Él habla muy bien de ti Él puede ponerse una cremita para aclararse un poco Porque se ve como un poquito Cenizo Sí No, no, y como muy quemado Eso es como muy pop y elitista Aquí estamos, aquí estamos, Manolai ¿Cómo estás todo? Mi hermano Duany, súper activo siempre Estudiando la farándula Mirando, analizando Escrudriñando Informaciones nuevas No como mucha gente retrógrada Y gente sin criterio profesional Que entienden que porque tal vez La gente lo conoce Pueden hablar toda su mierda Como en este caso Chanel Que es encargado de estar hablando porquería Un tipo que lo único que sabe hacer es comedia Y no muy bien Porque no Cuidado, cuidado Que el compadre Chanel tiene mucho talento Cuidado con lo que tú vas a decir de Chanel Pero es mi compadre O sea, objetivo Espérate Tiene que ser objetivo Porque primero es mi compadre Y mi amigo Ahora bien Si tú tienes la razón En el comentario que tú vas a hacer Jura lo que te la voy a dar Dale Mira, Chanel Chanel Un comediante de telemicro El cual siempre ha sido destacado La gente lo conoce La gente lo quiere Pero Chanel Muy bueno Para poder entrar a estos medios Ha tenido que recurrir a golpes bajos A poder hablar mal de otras personas Y Chanel tiene que entender Que en esto lo que se necesita Es preparación, análisis y criterio Esto no es talento Esto es que usted maneje la información Y que usted investigue Usted no puede ir a un programa Como Mamola A usted opinar de vaina Solamente porque usted desrisa Ahí es que se ve lo antiprofesional Y Chanel lamentablemente No está siendo profesional Porque en un programa Cuando tú entras Y tú del programa entero Hable dos palabras Porque tú no sabes De lo que están hablando O sea Tú quieres decir Que mi compadre Chanel No está informado O sea Él está opinando En base a lo que dicen los demás Sin tener conocimiento Cuidado Él no tiene conocimiento de causa Porque él no investiga Nunca Nunca ha desarrollado un tema Y nunca ha llevado un tema Para desarrollo Tú decir Fulano Yo soy mejor que Fulano Yo soy Eso es una mierda Duani Chanel Los últimos días Se ha encargado De decir Que él es más famoso Que Que Nuestro hermano Danielito Eso no es Eso no es talento Talento es que usted lo demuestre Que usted demuestre Usted sin Paco Demuestre Que usted es una estrella Eso es lo que pasa Entonces yo entiendo Que él tiene que prepararse Eduquese primero Usted analice Comience a ver Todos los chismes De la farándula Todos los documentales Para que usted pueda hablar De un tema Tú Tú le estás diciendo Bruto a Chanel O sea Que Chanel no es un preparado Para eso Que Chanel lo pusieron ahí Para discutir Para pelear Eso es lo que tú estás diciendo Que él no tiene preparación Para lo que está haciendo O sea Tú entiendes Que Chanel no tiene La capacidad De bajarse a leer De culturizarse Es que ni eso sabe A hablar de temas De actualidad Tanto de farándula Como de política Eso es lo que tú estás diciendo Es que ni eso sabe Ni eso No Pero Manolai Manolai Espérate Tú sabes que yo te quiero Yo reto Yo reto A Chanel Oye Vamos a hacer un reto Pero espérate Yo te quiero mucho Espérate Tú vas a hacer reto ahora Yo te quiero mucho Te adoro mucho Pero tú no crees Que tú estás exagerando Que tú estás subestimando El talento Y la capacidad de Chanel Porque ahora bien El talento Pero no capacidad Ok perfecto Ahora bien ¿Cuál es el reto Que tú le haces a Chanel? Yo le voy a retar Y tú vas a ser el juez Y tú eres amigo de él también Y amigo mío Yo le voy a Vamos a hacer un careo Un debate Nosotros tres Los retos por esta vía Y si él me gana En manejo de información Yo le voy a dar 100 mil pesos Mañana Mañana Si él me gana En manejo de información Yo me voy a sacrificar Y le voy a dar 100 mil pesos Que te lo voy a desgranar Mañana Los tres Estamos haciendo ese video Los tres Y lo voy a desgranar No hay que hablar Mira Bien Ya el reto Está hecho Chanel Atención Reto Mañana Estamos haciendo ese video contigo Que hablando de Chanel Y que entró nuevo A la plataforma De Adonis TV Show Gracias al compadre Por defenderme No mencionamos ese nombre Que ese nombre Ya no lo Vamos a ponerle La otra plataforma Bueno Está bien La otra plataforma Quiero decirle a Mamola Que hace un ratito Que yo lo solté Porque yo admiro Y respeto a Mamola Cualquier cosa que yo diga De Mamola Es a modo de Chance Y de Chercha Pero de ahí A querosearme Mi plataforma Mandarla cerrada Que cierre eso Yo creo que Te pasaste Mamola Yo creo que todo el mundo Tiene derecho A ir A ir creciendo Nadie No pero un viejito Señor mayor Que anda con pan Peladora Tú no lo viste Hay que protegerlo Pero que le baje Que le baje Que no se vaya a los personal Que esto es show Esto es show Yo nunca me voy a los personal Con Mamola Y tú lo sabes El que te vaya a criticar A ti Tiene que estar mejor Posicionada en económica Que tuya Y por lo menos Tener una cabina Y todo el que está hablando Porquería De la otra plataforma Que el pajarito También habló mal de ti Si habló mal de mi Que no se como se llama Lamentablemente No se como se llama Y no interesa El Kundango ese No tiene ni siquiera Una cabinita Y mira como tú tienes Tu cabello Y todo tu baila Entonces ellos Eso no tiene que hacer Temella Porque son unos sucios Los que están hablando Mierda Así mismo es Pero soltemos a esa gente Soltemos a esa gente Que le agradezco a Don Y que no Cien mil pesos Si Chanel Me gana un debate De lo que tú quieras Si tú quieres Chanel Hacemos un debate De historia De conocimiento De la creación De la Biblia De todo lo que te dé Tu maldita gana Chanel Yo soy ingeniero En sistema Y usted Lo que es un cobra cheque Del gobierno Cuidado Lo personal nunca Eso lo vamos a hablar mañana Vamos a cambiar de tema Que te noto muy subido Manolay Lo dije Vaya Atención a Binader Quítale los cheques No, no, no Espérate Manolay Lo dijimos Varias veces Que el proyecto De directo al show Era un fracaso Lo dijimos Muchas veces Perdió dinero Lo admitió Wilson Sue Y así mismo fue Como nosotros Lo dijimos Que duramos No duramos Creo que ni tres semanas Con el programa en el aire ¿Verdad? Para decir eso ¿Qué tú tienes que decir? Tú sabes que Yo venía estudiando Wilson dice Que era un programa De temporada Pero la temporada Nunca la vimos Porque solamente Se pudo subir Dos o tres contenidos Yo de que vi En la primera parte La situación de Benja Vi que ya no estaba En sus cabales Vi que todavía Le faltaba preparación Adecuarse a los nuevos tiempos El mundo cambió El mundo va muy rápido La sentí muy lenta Y la sentí lenta Por el proceso de vida Que ella ha tenido Y la dificultad De que ha pasado Y yo entendí En el primer momento Que él no debió Lanzar ese proyecto Que él debió ponerla Como panelista En el programa Y llevarla Uno o dos veces A la semana Para que ella Fuera tomando curso Y ver si en ese trayecto Ya podría ganarse Un espacio Fracasó No era lo que uno quería Lo que pasa Era que uno Lo veía venir Por la situación Y que ellos Trajeron un programa De los años 90 O 2000 Empezando Que era llevar Y YouTube No acepta eso Aquí lo que funciona En los programas De panel Y creación De contenido propio Lamentablemente Lo siento mucho Por Benja Porque es una Superestrella Pero en estos momentos La farándula Y el arte Dominicano Le queda grande A Benja Por la situación Que ella está Presentando ella misma Yo lo dije Que ese programa Se veía retro Siempre lo dije Y me uno Me uno a ti O sea Me da mucha pena Que Benja Haya salido de nuevo De la televisión Ojalá ¿Verdad? Y encuentre otra oportunidad Ojalá Y no recaiga En lo que ustedes saben Que esto no le dé un choque Y caiga en eso otra vez Manolay Nos vamos ahí O tocamos Algo que está pasando Por ahí En un programa De humor Entre talentos Y productores O lo dejamos Para más adelante ¿Verdad? 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 ¿Verdad?